Nosotros estamos para escuchar y ser de oído abierto y no ser autoritario y decir esto se hace así o se hace allá. Entonces por eso nos reunimos con ellos para que nos dieran su punto de vista. Necesitan y quieren cambiar algunas cosas que quedaron en reserva para conversarla con el Intendente. Llamé a Sergio, Sergio está de acuerdo y nos vamos a estar reuniendo después de la semana turística para poder solucionar algunos temitas que hay que solucionarlo entre todos y que hay que conversar. Se me recriminó a mí un poco de que yo no les había comunicado, pero como el proyecto empezó hace 8 años yo pensé que ya se les había comunicado que venía la terminal y bueno, me hice cargo que en estos 3 años que estoy nunca había conversado con ellos. Exacto, entonces bueno, no se habló de ningún cambio en concreto sobre el tema del lugar por donde van a pasar los ómnibus que por ahora es doble vía y centenario. Vamos a aclarar, ellos en ese sentido no solo no reclamaron nada, sino que están totalmente de acuerdo. Vamos a aclarar porque de repente después el usuario viene y dice, no, ellos están de acuerdo, saben que es así, ellos solamente están poco preocupados por el toque de andén. Ellos están preocupados por el dinero que tienen que aportar y que vamos a tratar de buscar una mejora.